Música Hola, buenos días Bueno, en este proceso el primer paso es entronijar los bordes de la botella Yo en principio ya le recorté lo que sería el pico y la base de la botella Pero me quedó un poco de prolijo Para este proceso es necesario poder entronijarlo un poco más Sin que queden bordes con aristas Bueno, más o menos tiene que quedar así Más o menos prolijo Este proceso se puede utilizar cualquier tipo de botellas transparentes En el siguiente paso lo que vamos a necesitar es un termo Yo lo que recomiendo es que sea un termo metálico Puede ser inoxidable Porque en el proceso vamos a aplicar temperatura Y si es de plástico existe peligro de deformación Lo que necesitamos hacer es medir Que el diámetro del termo encaje justo En el próximo paso lo que vamos a hacer es encender la hornalla Yo recomiendo ponerlo a nivel máximo Con cuidado Lo que vamos a pasar a hacer ahora es el termo moldeado De la botella, como pueden ver tiene un dibujo Que nosotros no queremos que esté No es contraproducente Lo importante es ir girándola para que la contracción sea pareja Y podemos escuchar como el plástico se va arrugando Y se va alisando contra el termo Esto es muy importante tener cuidado de no quemarse Lo posible usar guantes Y vamos haciendo este movimiento Con el termo lo más cerca a la hornalla Lo que va a pasar es que el mismo termo metálico Se va a empezar a calentar Y va a ayudar también al planchado de este dibujo En forma cilíndrica Después de hacer el termo moldeado Podemos ver que el dibujo de la botella ha desaparecido Es normal que tengan algunos vestigios del dibujo Pero que son mínimos Esto ayuda a la visualización a través del plástico Y casi virtualmente podemos utilizar cualquier tipo de botella con dibujo Y dejarla de forma lisa Lo que nos queda ahora Es estas pequeñas vestigios de pegamento O de etiqueta Que lo vamos a procedir a quitar En el siguiente paso lo que vamos a hacer Es quitar estas manchas de pegamento Que a veces son difíciles de quitar Para lo cual con todavía el plástico caliente Que recién lo termo moldeamos Vamos a aplicarle un poco de este Puede ser un lubricante Para mecanismos De una marca muy conocida Creo que otras marcas funcionan de la misma manera Lo aplicamos sobre el pegamento Y frotamos Van a ver que entre el calor Y este lubricante Que es a base de aceite Va a quitar todo vestigio de pegamento De restos de la etiqueta Vamos a hacerlo en toda la superficie Para el siguiente paso Vamos a apoyar el termo En una superficie donde nos permita tenerlo con seguridad Y con mucho cuidado Vamos a proceder a liberar el plástico del termo Si Ahí se pudo liberar Lo que tenemos ahora Es Lo que sería el acetato de PET Del plástico de las botellas Y se puede ver La extraordinaria Visibilidad a través del plástico Quizás Quedan algunos vestigios de suciedad Que con un trapito Podemos limpiar también Y liberarlo Y hacerlo todavía más visible Bueno Y así quedaría El producto terminado Si bien No es Un plástico 100% liso Porque todavía queda Vestigios De lo que serían los dibujos Es un resultado bastante aceptable Incluso Cuando el acetato Escasea Y los insumos son pocos Virtualmente Podríamos utilizar Cualquier tipo de botella Además de reciclado De ayudar al medio ambiente Podemos usarlo Para ayudar Y proteger a otras personas Bueno Acá podemos ver El resultado Aplicado Un protector facial Con una botella mediana Que el resultado Fue bastante positivo Se quitaron los dibujos Y se pudo aplicar Al proteger ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.